Segunda Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica Chile hoy se alza entre los cinco países de mayor crecimiento en el mundo. Para este año, los expertos proyectan un avance del 4,9% y de 4,5% en 2013. El panorama es auspicioso y muy positivo, pero para mantener estos niveles debemos considerar un factor clave que impulsa nuestra economía, el agua. En esta materia, nuestro país presenta graves complicaciones, un estancamiento de más de 50 años en el desarrollo de grandes obras de riego, una creciente demanda hídrica y los evidentes efectos del cambio climático. A partir de este diagnóstico, creemos que lo que hoy nos falta no es agua. Nuestra actual escasez obedece a la ausencia de una planificación hídrica acorde con el desarrollo del país, a la cual se suman tres años consecutivos de déficit. Por lo tanto, es ineludible actuar con decisión para no frenar el dinamismo económico del país. Estamos contra el tiempo. Chile requiere materializar millonarias inversiones en infraestructura de acumulación y conducción del agua. De aquí al 2022 tendremos que construir 15 embalses, tal como ha proyectado el gobierno, iniciando cuatro de estas grandes obras durante la actual administración. Chacrillas, Vallehermoso, Chironta y Punilla, hecho inédito en un solo periodo. Todas y cada una de las industrias sin excepción, junto al sector público, deben abordar este tema y ser responsables del futuro hídrico. El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego, trabaja en la definición del Plan Nacional de Riego, basado en tres pilares, gestión, infraestructura e información. La primera busca apoyar la gestión del recurso, a través del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. La segunda, desarrollar la inversión en infraestructura de riego. Y el tercer pilar promueve el uso de tecnologías que entreguen información hídrica en tiempo real y a distancia para la correcta toma de decisiones. Pero también es vital avanzar a través de la Ley Número 18.450 de Fomento al Riego. Por ello, en forma histórica, la CNR logró duplicar su presupuesto inicial del año 2009, que alcanzó los 29.000 millones de pesos. Hoy administra un total inédito de 55.000 millones, considerando los 41.000 millones del calendario normal, más los 14.000 millones que sumaron las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, O'Higgins y Bio Bio, para concursos exclusivos en sus zonas. Y el aporte de INDAP, por 12.000 millones de pesos. Concretamente, y en el plazo inmediato, la CNR fortaleció los concursos de la Ley de Fomento para que los agricultores, tanto a nivel individual como de organizaciones, puedan optar al apoyo financiero para incorporar tecnología de telemetría, construir obras de almacenamiento, mediante obras de mini-embalses, tranques o infiltración del recurso en esta temporada. Cabe destacar que con la Ley de Fomento, por cada peso que invierte el Estado, esperamos que el privado coloque otro igual. En los últimos dos años y medio, a través de la CNR, hemos revestido 690 kilómetros de canales de riego, lo que equivale aproximadamente a la distancia entre Santiago y Temuco. Hemos tecnificado 38.000 hectáreas de riego, equivalente a la suma de las superficies de las ciudades de Valparaíso y La Serena. Y terminaremos el año con un total acumulado de más de 60.000 hectáreas de riego tecnificado en tres años. En resumen, la CNR durante esta administración ha invertido más de 136.000 millones en bonos de riego. Y los beneficiarios han sido casi 80.000 agricultores, mayoritariamente pequeños productores. Solo para este año se espera bonificar 1.320 proyectos, beneficiando a 1.320 regantes. Nuestra meta es llegar al 2014 con el 50% de la superficie de riego del país tecnificada con el apoyo de la inversión privada. Sin embargo, debemos continuar ampliando los frentes de acción. Hay que sumar, también, la más moderna tecnología de los países desarrollados y traerla a los campos chilenos. Por ello, este año la CNR ha impulsado el programa de siembra de nubes, técnica utilizada por países como China, Australia y Estados Unidos, exitosamente comprobada y, además, proyectos pilotos para infiltrar acuíferos de manera artificial y así utilizarlos como verdaderos embalses subterráneos. También ha aumentado sus fondos para financiar sistemas de telemetría, tecnología de punta en el control del paso y entrega del agua. Esto se traduce en automatización de compuertas y canales, pozos monitoreados a la distancia y sistemas para que los agricultores reciban en sus celulares información en línea de cuánta agua pasa por sus canales. Países como Australia, Estados Unidos y España han alcanzado un 85% de eficiencia en el uso del agua gracias a sistemas de telemetría. En Chile, no llega al 50% en promedio. Un ejemplo de lo que esta tecnología aporta se puede ver en el proyecto que realizó la Junta de Vigilancia del río Elqui, que con el apoyo de la Ley de Riego inauguró en enero el primer proyecto de compuertas radiales automáticas de Sudamérica. Ellos plantearon algunas preocupaciones, entre ellos los temas de energía, los temas de agua y los temas de la seguridad jurídica. Y compartimos con ellos la estrategia que el gobierno está siguiendo para resolver estos problemas. La Estrategia Nacional de Energía que apunta a una matriz más segura y la Estrategia Nacional de Agua que busca optimizar este recurso son parte de las iniciativas que planteó el gobierno para quienes prioritario mantener las inversiones y los actuales índices de crecimiento. Cada hectárea de riego que sumemos al país, cada litro de agua que administremos eficientemente, redundará en un mayor crecimiento del sector agrícola, en más trabajo y mayor prosperidad para los chilenos. Definitivamente, no podemos seguir vertiendo el 84% de nuestras aguas en el mar. El desafío es nuestro, es tuyo, es de todos. Por ello, de aquí en adelante, el gobierno impulsa la inversión y desarrollo de obras de riego con un uso multipropósito que aporten a distintos sectores económicos del país. Hoy, un embalse no solo se destina exclusivamente al riego, sino que es planificado para varios usos, tales como generar energía, controlar crecidas y apoyar el turismo, el desarrollo minero, industrial y el servicio sanitario. La invitación está planteada. Entre todos los chilenos, incorporando la mirada amplia de las industrias del país, podremos aumentar la eficiencia en el uso del agua para esta y las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.